La justicia iraquí ha comenzado a saldar cuentas con las mujeres que emprendieron el camino hacia el califato proclamado a caballo entre Siria e Irak. Un tribunal ha condenado a muerte a una turca por pertenencia a la organización jihadista mientras, en otro proceso, ha ordenado la puesta en libertad y la deportación de una francesa capturada en Mosul junto a sus cuatro hijos. Una batalla judicial que coincide con la muerte de 27 milicianos chiíes iraquíes en una emboscada del autodenominado Estado Islámico. El Tribunal Penal Central de Bagdad ha dictado pena capital contra una ciudadana turca por su vinculación con la organización que dirige Abu Bakr al-Baghdadi. En la misma vista, otras diez mujeres de distintas nacionalidades han recibido cadena perpetua en virtud de una ley antiterrorista que establece que toda persona que cometa, instigue, planifique, financie o ayude en actos de terrorismo recibirá una pena de entre 15 años de prisión y la pena de muerte. El mes pasado la citada corte envió al cadalso a la primera extranjera, una alemana de origen marroquí por su adhesión a Lis. Durante la investigación, admitió haber viajado desde Alemania hasta Siria y posteriormente a Irak junto a sus dos hijas, que se casaron con combatientes viadistas. Arrestada en Mosul, fue acusada de ofrecer apoyo logístico y ayudar al grupo terrorista a llevar a cabo actos criminales y participar en ataques contra las fuerzas de seguridad. En otra causa ante el mismo tribunal, la francesa Melina Boujedir, de 27 años, ha corrido mejor suerte. El magistrado ha ordenado su puesta en libertad y su deportación inmediata tras haber cumplido durante la detención preventiva los siete meses de pena por acceder ilegalmente a territorio iraquí al término de una vista en la que la acusada ha comparecido junto a su hijo menor. Los otros tres vástagos han sido ya repatriados a Francia. Durante la vista, Melina ha confesado sentirse arrepentida por haber emigrado hasta el califato. Su abogado ha insistido en que no participó en ningún acto de violencia y que se limitó a quedarse en casa. ¿Un extremo que el tribunal ha atendido para condenarla a una pena mínima de siete meses por haber entrado en territorio iraquí sin el visado expedido por las autoridades? Hasta la fecha, el caso más mediático de una extranjera capturada en Mosul era el de Linda Benzel, una alemana de 16 años arrestada el pasado julio durante las tareas de limpieza de los últimos reductos de Mosul. ¿Se hallaba escondida entre una veintena de mujeres que, según las fuerzas de seguridad iraquíes, eran miembros de la policía del Estado Islámico? Linda aguarda la sentencia en una prisión del Aeropuerto Internacional de Bagdad.